Música El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere gozar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja Quiere tomar el marechiloco, quiere tomar el marechiloco Quiere tomar pero no hay cerveza, quiere tomar pero no hay cerveza Música Para sitio Música Ay, 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 enamorado el tipo Música Música Las ha transformado con su forma de bailar, las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador, porque tiene gracia por moverse con sabor A ellas les gusta como las mueve el señor Música Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, 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 ya llegó, Sergio el Bailador Busca la fama y San Nicolás Ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y metió en los bailes, botellas de vino Este bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de un montón Música Siempre va los bailes bien pescitos, zapatos goleados y muy peinaditos Todas las muchachas nos miran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila el muñeco Chiquilla cariñosa me traes atalantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa me traes atalantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando que me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de chon Nada más que dice que ya va pero sin chon Ya se me ofreció la mujer de chon Nada más que dice que ya va pero sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear Un adornio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Si bailas chichete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos el pechito y juntamos el ombligo Moviendo se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos chichito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo le seguimos Que tal si salimos todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo Lo movemos Que tal si salimos Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquella con aquello Lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo Lo movemos La bala, baila la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La bala, baila la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Ya los veo cansados, yo soy David Reyes Les toqué la bala aquí con mis teclados Y un, dos, tres, se brinca Y un, dos, tres, la bala Y un, dos, tres, se brinca Y un, dos, tres, la bala 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 La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción Y un, dos, tres, la bala 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 Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importe Esta es la última vez El orgullo puede esperar, ve no me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de mujer, que sientes cada vez que me voy Si me alejo de ti es porque he comprendido Y eres la nube gris que alumbra mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el vino Y otra vez volver a ser el errante trovador Y que ven en busca del amor, del amor de otra mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin fe Gracias Ay, rico rico, si quieres más ya sabe Contrate David Reyes y sus teclados Para amenizar tu fiesta Hasta en el mate de tu casa Claro, adiós Arale Se va a que lo baile rico, rico La mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, mamá, no puedo con ella La mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Cuando goceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trences enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Pero cola de pescado Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Ahora que llueve ya Ay se me olvida en la guagua La gente se apresura por las calles de la Habana El piñe se alborota Pa' llenar la palangana Aprieta el paso que nos vamos a mojar Véngase mi peta que la quiero acurrucar Aprieta el paso que nos vamos a mojar Cuidado con esas curvas que te puedes derrapar Y sigue el ritmo y el sabor David Reyes y sus teclados Del mirejito Sitzo Michoacán Y para toda la ciudad de Morelia Y todo el estado de Michoacán Claro que sí Y para Ocharo Sus alrededores Páxtoro Cámbaro Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa mujer Vente a la arena a jugar Que un tiburón Te puede alcanzar Ay, 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 ay Que te alcanza el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te alcanza el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Eso Y va Pal negrito Un negrito bailarín Con bastón y con bombín Con clavel en el local Pero que se porta mal Baila cumbia y baila rap Baila polca y baila tap Zapateado y rock and roll Porque así se ve mejor Hey, hey, hey Vámonos hasta el río Al río de Copullo Pal río de Chinapa Pal río de Patámbaro Hasta la sierra no Porque está abriendo el agua Vamos a bailar Vaya Vamos a gozar Vaca Vamos a bailar bonito Moviendo bien el cuerpito Y está bueno el ambiente Parece que te hay creciente El río está todo dar Para ponerse a pistear Si tú eres casado Y eres aventado No te olvides de tu vieja Porque te olvida y te deja Y vamos a bailar Pa allá Vamos a gozar Pa acá Vamos a bailar bonito Moviendo bien el cuerpito Y ya Eso Hey, seguimos Ae, timbalero Baila conmigo este son Ae, timbalero Esta es la cumbia del sol Ae, timbalero Baila conmigo este son Ae, timbalero Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todo mundo quiere bailar La nueva cumbia cumbia del sol Yo me despido cantando Con alegría y con agrado Yo me despido cantando Con alegría y con agrado Ya les vino aquí a tocar El Davies y esos teclados Ya les vino aquí a cantar El Davies y esos teclados Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se fue el caimán, se fue el caimán Se va pa' la barranquilla Ya se va el caimán, ya se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va, se va, se va, se va Se va pa' la barranquilla Ya se va, se va, se va, se va ¡Hola compadre! Y este es para que le zapatelle bonito, bonito Con David Reyes y sus teclados ¡Ánimo! David Reyes Único Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace fuerza y a mis gorros se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace fuerza y a mis gorros se murieron ¿Qué dices? Chata te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te abraza como yo ¡Eso! ¡Ajulla! Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pábido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido Y el cordón del churumbe Ahora mi compadrito Y el saludo pa' Sancho y Cocuyo Para mi compadrito Juan Castro Villa Soy Y a toda la gente Que sale Oregon Corriendo por los caminos De Ramones a Tera Me encontré una morenita Como una flor a cortar Corriendo por los caminos De Ramones a Tera Me encontré una morenita Como una flor a cortar Estaba tan requete linda Que más no la pude mirar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan requete linda Que ya no la pude mirar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Muy conchitita Ay, 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 ay Saludón para la familia Salina Por mi amigo Luis Fuentes Por aquí Eres conchita del mar Eres conchita del mar Perla fina del oriente Perla fina del oriente Eres conchita del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Ay, 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 ay Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo Rá, quete, pun, chinchin El gallo sube Echa su colorete Rá, quete, pun, chinchin Y se sacude Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo Rá, quete, pun, chinchin El gallo sube Echa su colorete Rá, quete, pun, chinchin Y se sacude Ya verás paloma Que no hay garilán Que a ti te coma Que no hay garilán Que a ti te coma Ya verás paloma Que no hay garilán Que a ti te coma Que no hay garilán Que no hay garilán Que a ti te coma Música El pañuelo que me diste Que viene de mi vida El antepasado Después de haberlo entregado Me dijo Yo lo compré Le dije Te han engañado Ese pañuelo Yo lo obsequié Ese pañuelo Yo lo obsequié Ese pañuelo que no hay garilán Música Y ya Hasta los más salidores Al mirarme Que el mustio se va Y trajo Con mi cuerpo Una silla Que es de cuero Plata y marfil Dos pistolas al cinto Para aquel que le entre el redil Que viva mi tierra Michoacán Y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado aquí estalla Montando su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán Y de mi charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montando su cuaco el huracán Eso, gracias David Reyes De Ciccio Michoacán Música Música Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor Música Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Y entre una cantina Pa' darme valor Música Sentado en la mesa Tomando tequila Entró una gitana Y al verme llorar Me dijo No llores No es grave tu pena Yo sé que la ingrata Te vendrá a buscar Música Allí atrás de las montañas Donde temprano Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito Triste Y abandonada Y a mi Lavor Música Ahí yo pasé Los años Ahí encontré Mi primer Amor Música Y fueron Y fueron Los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver Que no me digas Adiós Que vuelve A alegrar Con tu amor El ranchito Que fue De mi vida Ilusión Malaya Los ojos Negros Que me embrujaron Con su mirada Y nunca Los hubiera Visto No fueran Causas De mi Penal Música Y esta va Para mi amigo Alejandro García Y los sujetos La mejor herencia Allá en el mercado De San Juan Compadrito Eso Guarecita De mi tierra En un pueblo De la sierra Tan sola Y tan triste Estás Olvidarás Mis quereres Que al cabo Pa' que los quieres Si no has de Volverme A amar Ahora si Mi Guareciero Que escuches A este ranchero Que es de Sitio Michoacán Porque En amores Hay muchos A ella Yo la quise De poco Y ella No me Supo Amar Solo cuatro Compadrito Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Que se te quite Ese orgullo Mujer Que tienes De que te sirve De vivir Entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo Que ya tengo Nuevos Amores Inorgullosos Y re mil gozos Y re mil gozos Como tú Y cuatro meses Me voy a estar Contigo Y cuatro meses Me voy a estar Con otra Y los otros Cuatro Contigo Contigo Con otra Y otra Yo no te pido Amor Ni caridad Ando buscando Un novillo Que del corral Se salió Pero ayayay Tiene la cara Morena Como la tiene Mi amor Pero ayayay Que risa me da Pero ayayay Que risa me da Mi mujer Y mi caballo Los dos murieron A un tiempo Pero ayayay Mi mujer Dios la perdone Mi caballo Es lo que siento Pero ayayay Que risa me da Pero ayayay Que risa me da Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré En volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo De querer Tu retrato Y otras prendas Llevo aquí En mi corazón Día con día Te escribiré Para que sepas de mi Que aunque yo me encuentre ausente Sentirás Que estoy aquí Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pinta una rosa Y en el cielo una alegría Pero no hay pintor Que pinte los ojos De mi María Los ojos De mi María Te quiero mucho Te quiero mucho Te traigo en mis pensamientos Mira soy hombre Y yo no pago Ni con traiciones A donde se haya Los juramentos de amores Que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento No comiences a besar Porque así empiezas Porque así empiezas Ya verás que son igual Que las cerezas Los primeros piden más Luego te siguen detrás Y no empieces Porque pierdes la cabeza Deja de sarte chiquilla Tus dulces labios Como cerezas Como cerezas Como cerezas Porque ellos son Mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión Trigueñita hermosa Linda más creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitita Te ando enamorando Te ando vacilando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fijes no mirarme Te pones muy contenta Porque estoy aquí Y a ver si se acuerdan de esta El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante en mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Que agrandan mi soledad A veces estaba a punto De irte a buscar No sé qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Y será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Al escucharla te acuerdan de mi amor Y sea que tú Ote 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 Ote